Me siento muy contenta porque hoy vamos a tener una entrevista con una mujer que se ha destacado en los medios de comunicación, específicamente en el tenor periodístico, es productora de televisión, comunicadora, en sentido general. Nos acompaña en la mañana de hoy Amelia Deschamps. Muy buenos días, Amelia. Buenos días y muchísimas gracias por haberme invitado. De verdad que me siento honrada de poder participar con ustedes en esta jornada. Bueno, honrada y buenas tardes, Amelia. Nos sentimos nosotros porque tú no eres, aunque ha vivido desde joven de los medios de comunicación, no era muy dada dar entrevistas. No te hemos visto mucho en este tema de entrevistas y nosotros nos honra poder tener esta tarde y compartir con nosotros, con todo nuestro público que nos sigue de lunes a viernes, para que conozcas un poquito sobre tu trayectoria y también vamos a hablar un poquito de la actualidad, de lo que está sucediendo en el ámbito social, en el ámbito de salud y también político, que ha sido este año, si se quiere, un año, caramba, funesto para no solamente la República Dominicana, sino para el mundo entero. Amelia, tú eres de Bonao, ¿verdad? Yo soy bonaera, yo soy de Isitio, así que soy Sibaeña. Lo que pasa es que en Bonao sí que no se arrastra tanto la I como más al norte, en el Sibao, pero sí que claro, Sibaeña completita. Ay, qué bueno. Además. ¿Cómo? Y orgullosa, además, de mi pueblo. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tú opinas de la elección de tu cumpleblano, el Torito, que acaba de ser electo senador por la provincia? Bueno, Héctor es una persona muy querida, yo tengo el honor de conocerlo desde muy pequeña, porque él tiene una larga trayectoria profesional. Antes de darse a conocer en los medios nacionales, él se destacó como un artista joven en Bonao, y yo estaba pequeña, me va a matar porque estoy diciendo eso. Bueno, pero, y en ese sentido, digamos que el cariño que el pueblo le tiene como artista es muy particular. En los últimos años, Héctor se ha dedicado a involucrarse en muchísimas manifestaciones sociales, había estado encabezando marchas por el tema de la energía eléctrica, por el tema de la seguridad. Así que creo que el pueblo de Bonao le ha dado una oportunidad de colocarse del otro lado de la acera e identificar los mecanismos que pueda desde su posición como senador para poder promover un poco más el desarrollo de nuestro municipio y de la provincia. Es un desafío porque la realidad es que hasta ahora, dándole seguimiento durante tantos años a los congresistas y al desempeño de la labor legislativa, las experiencias que hemos tenido de artistas en el Congreso no necesariamente han sido tan buenas. Gente que ha llegado con muy buenas intenciones, posteriormente se ve desbordada o por la manera en la que se acumula el trabajo en el Congreso, hay que aprender leyes, hay que ir a reuniones, y eso definitivamente que muchas veces choca con la agenda del artista, el que se tiene que ir de gira, el que tiene que participar. Esta semana lo vimos al recibir su certificado, decir que no iba a parar del todo su labor como artista, que iba a seguir produciendo, pero que las iras ahora serán más cortas. Estaremos observando, él sabe que el responsable hace esto, le estaremos dando seguimiento, pero digamos que ha llegado con un gran compromiso. Una población que depositó su confianza en él y en su organización política, también hay que tomar en cuenta que el senador anterior tenía una larguísima trayectoria, lo que pienso que también lo favoreció, y ahora él tendrá que demostrar en los hechos que tiene el interés, que tiene la intención, y pienso que si se deja acompañar de técnicos calificados y conocedores de la materia, él no tiene por qué dejar al pueblo de Abonao mal parado. Yo sé que buenas intenciones tiene, por lo menos así lo hemos visto en los últimos años, entonces ahora él tiene que demostrarlo con hechos. Sí, Torito casualmente lo tuvimos antes de las elecciones, en medio de la pandemia, incluso en nuestro pueblo San Francisco de Macorís, que en el mes de marzo fue epicentro de este virus, y decían ciertamente sobre su gira, aunque nosotros la abordamos, y por ejemplo en el caso de Toracoste específicamente, hace más giras fuera del país que en la misma República Dominicana, por ejemplo, en Toracoste de los merengueros privilegiados, que te puede tocar en Atlanta, te puede tocar por ejemplo aquí en Nueva York, pero te puede tocar en Miami, o sea, es muy diverso también en Europa, aunque me imagino que este tema del sector entretenimiento va a estar mermado por mucho tiempo por el tema del virus. Amelia, ya tú tienes una trayectoria bastante larga en lo que son los medios de comunicación y principalmente periodismo, no es que tú tengas muchos años, sino que empezaste bastante joven, creo que ya tú tienes que tener más de 20 años por ahí casi, o más. 22, este año es muy 22 años, sí, ya pasa muy joven, tengo 41, así que es más fácil. ¿Para qué no crees? No, ¿qué cuántos son? No, empiezas a calcular, olvídense, para mí eso no es un problema. Acabo de cumplir 41, acabo, no, es que este año estamos tan encerrados, cumplí 22 años en el año. Este año no es de cumpleaños, Amelia, este año he exonerado, o sea, que nos quedamos en la misma edad, ¿eh? Bueno, pero ya yo lo cumplí. Tengo 22 años de ejercicio profesional, claro, yo empecé la carrera e inmediatamente tuve la oportunidad de entrar a un medio de comunicación. Yo soy técnico en televisión, inicialmente mi carrera es cinematografía, con especialidad en televisión, por tanto, los primeros años de mi carrera, yo produje muchos noticiarios, informativos, hice la carrera completa dentro de un medio. Yo creo que tenía apenas un año en la carrera cuando comencé como pasante en el día, específicamente, ahí fue donde tuve la oportunidad y terminé como productora ejecutiva del programa antes de irme a formar parte del staff de CDN, donde siempre ejercí las dos funciones. La gente me conoció en cámara en CDN, pero ya yo tenía tres o cuatro años de experiencia detrás de cámara, y en CDN yo producí algunos noticiarios y presentaba otros, así que me gustan las dos áreas, incluso disfruto bastante el trabajo detrás de cámara. Y Amelia, basándonos en toda esa trayectoria, 22 años, ¿qué tan difícil consideras tú que es ser periodista en un país como República Dominicana? Yo creo que no es en República Dominicana, incluso yo he tenido la posibilidad de vivir fuera como estudiante y de hacer pasantías en medios a nivel internacional, y te puedo decir que la experiencia es la misma. Es una profesión donde tienes primero que tener mucha vocación, porque es una profesión de mucho sacrificio en términos personales, de mucho compromiso. Tienes que tener la visión de cuál es tu objetivo. Finalmente, cuando hablamos de periodismo comprometido, que para mí es periodismo, es pensar que tu norte es siempre favorecer a la mayoría, pensar en las necesidades de la población, cómo puedes desde tu trabajo contribuir a mejorar la democracia, a mejorar la institucionalidad. Y en un país como República Dominicana, de manera específica, donde abundan las debilidades en estas dos áreas que acabo de mencionar, nuestro trabajo a veces lo que se ve es desbordado por la cantidad de información que tenemos alrededor, a la que no podemos atender con el mismo nivel de interés, tenemos que priorizar. En muchas ocasiones la población entiende que a través de los medios de comunicación tiene el mejor mecanismo para resolver sus problemas fundamentales cuando deberíamos estar en una segunda fase. Deberíamos existir para aquello que es excepcional. En Dominicana no es así. Y yo creo que eso lo que hace es, digamos, que comprendamos mucho más el valor que tiene, el que día a día tienes la oportunidad de ponerte un micrófono, de hablar frente a un pueblo que te escucha y de ejercer presión a los sectores de poder para que los problemas se resuelvan. A la vez eso da muchísima satisfacción cuando lo logramos, da depresión y te impacta en términos emocionales cuando las situaciones se complican. Si no sabes manejarlo, incluso te afecta. Hay situaciones que te afectan, que te indignan. Y en nuestro país, con muchísimos casos que se dan de debilidad institucional, de corrupción, son muchas las ocasiones en las que te empiezas a preguntar, ¿pero qué más hago para que esto cambie? Lo más importante es que hay un pueblo ahí que confía en nuestra profesión, que sabe identificar a los periodistas y que nos respalda, al igual que nosotros los respaldamos a ellos en este trayecto que es tan importante y que significa hacer un periodismo de verdad. Pero de manera particular, Amelia, ¿tú nunca has sentido quizás que tu vida pudiese llegar a un punto en que se ponga en riesgo por hacer ciertos tipos de comentarios que afectan intereses de personas poderosas del país? No. A veces ha estado en riesgo. Bueno, de hecho, Amelia, excusa, Amelia, que me interrumpa. Hace unos años, yo recuerdo, porque incluso me hice parte, y eco, en ese momento no teníamos quizás un contacto como ahora, de que tanto tú, Uchi, y Roberto Cabada fueron amenazados de muerte, o sea, tuvieron una situación difícil. Sí, ocurrió, y en aquella ocasión, en mi caso, de manera particular, una persona me agredió verbalmente en un supermercado y me amenazó de muerte, me dijo que me iba a matar. Alguien me decía, pero hacer esa denuncia, digo, bueno, ¿qué espero? ¿Que me dé el golpe? ¿Que me mate? Además, en aquella ocasión, lo que provocó que hiciéramos la denuncia fue la sucesión de hechos durante una misma semana. El mismo tipo de amenaza acabada en otro supermercado, encontraron los panfletos que mandaban o incitaban a la violencia o a matar a don Uchi y a Juan Bolívar, que supimos que se estaba apagando un helicóptero para lanzar estos panfletos. Entonces, había razones serias para hacer una denuncia, es decir, sabemos quiénes están detrás de todo esto. Con mucha frecuencia, nuestro trabajo nos coloca en una posición delicada. Todos los días, cada una de las críticas que hacemos rosa un interés particular, que puede ser, en la mayoría de los casos, de sectores de mucho poder. Si le tememos a eso, no hacemos el trabajo. Esa es parte del compromiso. Esa es la carta que yo firmé. Y cuando decidí hacer esta profesión, lo tenía claro. Puedo hacer muchas otras cosas, de por sí, uno vive inventando y cada vez que puede, incluso hace cosas más ligeras. La gente tiene la idea de que nos la pasamos peleando todo el día y no es así. Los reportajes, otro tipo de reportajes incluso son más divertidos, pero a veces la situación nacional nos obliga a centrarnos en temas que son delicados. Por un buen tiempo trabajé investigación periodística y en ese proceso se tocan intereses, pero tú tienes que saber cuál fue la profesión que seleccionaste y el tipo de trabajo al que te estás dedicando. Hay muchas formas de hacer periodismo y también muchas áreas por las que tú te puedes manejar, pero yo creo que el riesgo vale la pena. El resultado final es tener la satisfacción de poder contribuir con este país. Es lo que yo creo que vale la pena. Eso es así. Mira, Amelia, sabemos, bueno, recientemente estuvimos viendo tus redes y pusiste un post de 10 años en el programa junto a Uchi Lora. ¿Qué significa Uchi Lora para ti en tu carrera profesional y también personal en el sentido de ser compañero por tantos años? Bueno, es una relación muy larga. Bueno, inició hace 22 años. Incluso no llegué al día por conocer a Uchi, sino que la relación fue muy lejana y fue a través del área técnica, pero sí que desde el primer día que yo llegué me dijo, ah, claro, ven, entra. Y yo poco a poco lo que hice fue trabajar duro para ganarme su confianza, para ir ganando un espacio dentro del programa que me fue permitiendo, digamos, que ocupar cada vez más funciones hasta que termine siendo la productora del espacio. El productor no se fue, yo no lo saqué, se creció conmigo y asumió su rol dentro del programa, que es Wilson Rodríguez, a quien le agradezco infinitamente también que haya tenido la generosidad de abrirme todo el espacio para compartir con él su trabajo y aprender de él lo que me llevé inicialmente en el día. Para mí, Uchi es como un papá adicional. Por eso lo difícil que es en estos últimos años, donde ya regresé con otra posición y otra visión, ser su compañera, porque yo era una jovencita de 19 años cuando empecé a trabajar con él la primera vez y cuando regresé al día, ya con 30 y algo, que me dijo, quiero entonces que seas comentarista del programa. Yo recién había regresado de vivir en el extranjero y estaba identificando si me quedaba en República Dominicana o no. Y para mí fue un gran desafío. La primera vez que yo contradije a Uchi en el aire y después que yo dije, yo no estoy de acuerdo con eso. El corazón se me aceleró. Porque es como decía tu papá, mire en público. Eso no es así. Claro, eso ha cambiado. Hay una relación de mucho respeto. Siempre ha funcionado. Siempre me ha dado la oportunidad de poner y promover. ¿Me escuchan? Sí. Sí, lo que pasa es que, excusa, te pedimos excusa, que Raquel, sí, lamentablemente no está en su oficina y se va a conectar desde su vehículo. Parece que tuvo interferencia. En ese mismo tenor, ¿qué tú has aprendido de Uchi Lora, un periodista, un comunicador, el cual en lo personal tengo el placer de conocerlo y le damos seguimiento? Y de verdad que es de esos robles, de esos árboles, de esos troncos del periodismo que gracias a Dios tenemos en la República Dominicana. ¿Cuál ha sido tu mayor enseñanza hasta ahora al lado de ese tronco de periodista? Mira, yo he tenido la fortuna de trabajar con extraordinarios periodistas a lo largo de mi carrera, desde el día uno hasta hoy. Siempre he tenido a mi alrededor a periodistas con una larga trayectoria. Te puedo citar a Uchi, como te cito a Manuel Quibos como director de noticias de CDN en su momento. Hoy en día director de S&N. Trabajé, bueno, con Alicia igual dentro de S&N. Somos más compañeras de trabajo y eso me ha permitido crecer muchísimo. En el día, el día como programa y el día como proyecto es un proceso de aprendizaje diario. Muchas veces la gente se pregunta, ¿cuándo acabas el programa, qué haces? El programa no acaba a las 8 de la mañana. Nuestro programa del día siguiente empieza a las 8 de la mañana. Preparar el día nos lleva muchísimo tiempo. Es llamar, es investigar, es intercambiar. Y a diario nosotros hacemos reuniones de producción donde si nos descuidamos, a veces hablamos menos de la producción del día posterior que de historia, de historia de la República Dominicana como de una historia de algo que a don Uchi le pasó hace 30 años. Así que es un proceso de aprendizaje constante. Nosotros debatimos y nos comunicamos mucho. Y por eso es tan importante. Es una relación bastante abierta. Y hay días en que en realidad la reunión de producción se convierte en cualquier otra cosa. Es una clase de geografía dominicana. Es una clase de historia de la colonización. Y cuando don Uchi entra en uno de esos temas se apasiona y se olvida de que íbamos a hablar de los invitados, de que íbamos a hablar del tema de mañana. Ese es un privilegio que yo tengo que me llena de muchísimo orgullo decirlo y contarlo. Porque es la parte que la gente no ve. Pero de igual forma el equipo entero del día es un equipo muy dinámico. Javier empieza a hablar de economía o a veces lo que hablamos es de música y de jazz. Nosotros tenemos dos temas que compartimos. Nos gusta muchísimo el cine. Javier y yo hablamos mucho de cine. Hablamos mucho de música, de artistas, de zonas del país. Entonces, no todo es política en nuestra vida. Hay más que aprender. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene algo que aportar en esa dinámica. Y eso es lo que lo hace bonito incluso porque nuestra relación es personal, más allá de una relación de trabajo. Amelia, si ponemos una balanza, se pudiese decir que en niveles proporcionales aquí en el país hay mayor cantidad de comunicadores o periodistas que venden su opinión, su profesionalidad, a un sector específico, puede ser el gobierno o algún sector privado que tenga interés. ¿O hay más periodistas honestos en el país que dicen las cosas como son? Wow, yo quiero pensar que la mayoría son honestos. Nuestras redacciones están llenas de periodistas que todos los días salen con una libreta en la mano, con una grabadora en el teléfono, acompañados de un camarógrafo, que están haciendo su trabajo. Lo que pasa es que hay gente que hace más ruido porque tiene acceso a medios de comunicación, a espacios privilegiados y probablemente esas son figuras más conocidas. Pero esa no es la realidad absoluta del periodismo dominicano. Bueno, lamentablemente sí, hay personas que acceden a los medios de comunicación que yo creo que en algún momento decidieron dejar de hacer periodismo y se dedican a otra cosa. Para mí ya eso no es periodismo, eso es otra cosa, eso es vocería, eso no es periodismo. Pero creo que nosotros estamos llenos también de una serie de medios, no solamente nacionales, sino también locales, como lo son ustedes, Telenor. Nosotros en muchas ocasiones hemos citado proyectos y trabajos que ustedes hacen en nuestro espacio. Entonces, yo creo que también eso hay que reconocerlo, el valor de tanta gente que ha decidido estudiar esta profesión y a veces con serias limitaciones económicas decide emprender un proyecto y darle a seguimiento a lo que ocurre en su comunidad. Y eso tiene que tener un valor y creo que también la gente reconoce y sabe distinguir quién es quién. Ahora, si usted decide consumir cualquier cosa, ya también es a su derecho. Bueno, y hoy en día con tanta información chatarra que hay en las redes sociales. Mira, Amelia, quiero pedirte permiso para entonces darle la bienvenida a nuestra colega periodista de La Fuena, que hace su trabajo, con mucho orgullo y dedicación, que es Raquel Ortega, que lamentablemente hoy le escogió dos tardes para llegar a su casa y hacer una condición porque tomarse tarde. La COVID-anidad, Roberto. De la COVID-anidad, sí. Bienvenida, Raquel. Buenas tardes, Roberto. Un placer saludarte a Mari. Y a ti, qué placer, qué honor, Amelia de Chance. Qué privilegio tenerte hoy como invitada. El ejercicio periodístico, Amelia, ha cambiado mucho. La pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes. ¿Cuál entiendes tú que ha sido el más importante de todo esto? Que los días deberían ser de 26 o 28 horas. No, mira, escúchame. Pero no hemos tenido que adaptar a herramientas tecnológicas que antes no las explotábamos como tal. Bueno, sí. Escúchame, Amelia, es que, por ejemplo, a mí, hoy subí un TVT de hace nueve años que hacía una transmisión vía Skype desde una empresa de aquí, de Nueva York, con unos amigos. Yo vengo usando Skype desde hace como 12 años, pero antes era muy desconocido. A mí lo personal de lo mejor que ha traído esta pandemia ha sido que nos ha enseñado que la tecnología está ahí y que la podemos usar. Y hoy en día es tan común y la gente lo digiere más fácil. Una entrevista, por ejemplo, a Amelia de Chance vía Skype, que Amelia de Chance estuviera en el estudio con nosotros. Antes la gente valoraba más una presencia física en el estudio que una presencia vía virtual. Hoy en día no. Hoy en día la presencia virtual, la gente ya la acepta y la entiende que es algo como si tuviera no en vivo. Eso es en el caso mío personal. No sé si lo valora más, pero creo que todos hemos tenido que entender que eso es lo que hay. También, por ejemplo, el Skype se utilizaba antes y se había dejado de utilizar como una herramienta. Solamente en los medios nacionales, por ejemplo, utilizábamos Skype como otras, como el TVU, por ejemplo, que usamos en Telesistema. Y hay otras aplicaciones, el Zoom, que está tan de moda. Lo usábamos para situaciones especiales, sobre todo para gente que entrevistábamos fuera de República Dominicana. Porque incluso las garantías de la transmisión, el contacto físico, la reacción que tú tienes con un entrevistado, sobre todo si lo estás viendo de frente, es diferente. En el caso nuestro, incluso es un gran desafío, porque somos dos o tres, pero nosotros estamos haciendo el programa sin vernos. Y nosotros somos de mucha confianza. Tú en la capital, en Roberto, Estados Unidos, y yo aquí. Correcto. Tres lugares diferentes. Y Mari y Leidy en el estudio. Y Mari en el estudio. La dinámica tradicional en el día es tener el contacto directo con el invitado. Y eso, el acceso que tenemos ahora, nos facilita continuar haciendo el trabajo y que la gente reciba información de calidad, de manera oportuna y pertinente. Entonces, de ahí el valor que tiene, todo el esfuerzo que se ha hecho para utilizar estas plataformas. Ese es el pro. Ahora, hay contras. ¿Cuál contra? Bueno, que no es lo mismo entrevistar de manera aguda a una persona que tú quieres que reaccione sobre un tema y tú sabes que has investigado un dato. La reacción directa y la manera en la que tú te retroalimentas y logras que el público obtenga esa información es un poco más limitada porque no tienes el contacto visual con ese entrevistado. No tienes el timing, que es la rapidez con la que puedes recibir una respuesta y decirle, ¿pero cómo así? ¿No? Nosotros hemos generado una dinámica que de alguna manera ralentiza el proceso porque cuando estamos juntos tú puedes reaccionar y hacer dos preguntas una detrás de la otra porque te interesa, pero aquí uno se choca. Entonces, todo eso también es un leal limitante. Definitivamente que el COVID nos está dejando enseñanzas y es que los seres humanos somos adaptables. Nosotros tenemos una capacidad de adaptación impresionante y el dominicano se la busca, pero creo que en esta situación estamos aprendiendo todos a identificar esas oportunidades. Hemos tenido que aprender a vivir dentro de este riesgo porque es un riesgo latente. Ustedes que están en la provincia de Duarte incluso han tenido situaciones mucho más complejas que las que hemos tenido en otras ciudades o provincias del país, aunque ahora el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional son el principal foco de esta enfermedad. Y como periodistas nos hemos convertido en voceros de alguna manera de lo que está pasando y en orientadores. Y eso no significa que no estemos corriendo riesgos igual que todo el mundo. Déjame decirte o preguntarte, por el tipo de información que manejas, que fuera del aire estuvimos hablando, que manejas también la parte sensible, pero te sale al campo, o sea, al exterior, no solamente en el estudio. ¿Qué te ha hecho sentir o te ha hecho en particular afectado emocionalmente? Por ejemplo, recientemente perdimos a nuestro amigo que tuvo el honor de compartir y hacer eventos con él, don Víctor Víctor, y veo que eso a ti te afectó. Imagino que cuando tuviste la información, o por ejemplo, en otras ocasiones, cuando existen los desastres, que tú también me acabas de informar que te especialista en ir a hacer trabajo de campo en medio de desastres naturales. ¿Qué cosa te ha afectado a ti de forma que tú, caramba, tenerla que decir es doble dolor? Bueno, con relación a lo de Víctor Víctor, mira cómo me pongo. El caso de Víctor Víctor es muy particular porque fuimos amigos cercanos. Tal vez no la misma relación que pueda tener José Antonio o aquellos que lo conocieron hace 40 años, pero sí una relación de cerca de 20 años, que en los últimos días, en los últimos años, se había mejorado y nos había acercado muchísimo más. Formábamos parte de un mismo grupo y conversábamos constantemente. Así que para mí su pérdida es una pérdida mayor que la de un artista. Es la pérdida de una persona cercana, de un amigo con el que conversaba y del que sabía a diario. La última vez que supe de Víctor Víctor fue una semana antes de su fallecimiento porque nos escribió en un chat. Entonces, definitivamente que aunque la pandemia del coronavirus, como a todo ciudadano, me preocupa y me inquieta, el nivel de impacto que tuvo en nosotros a partir del jueves es distinta porque ha muerto una persona muy, muy mía, muy cercana. Y eso definitivamente que nos cambió la vida del jueves para acá por muchísimas razones. Ahora, como periodista, yo he tenido la oportunidad de cubrir muchos eventos que definitivamente me han impactado. Uno de ellos fue precisamente el curso de la Tormenta Noel y luego Olga en el territorio nacional. El salir a buscar las víctimas mortales de estas tormentas, sobre todo de Noel, en el territorio de Villa Altagracia, porque se había informado que había más de un centenar de muertos, pero que el río se había desbordado en una montaña, trajo como consecuencia que yo hiciera un trabajo especial y me quedara, desde un helicóptero, me quedara en la cima de la montaña a bajar, a buscar las víctimas. Porque al terreno de Villa Altagracia, abajo del pueblo, había llegado el sobreviviente. Y el impacto fue tan grande que eso primero me afectó por un buen tiempo en términos personales, absorbí mucho. Y ya había ido muchas veces a la provincia de Eduardo a cubrir las inundaciones que de manera frecuente se producen por la zona de Arenoso, las coles. Conozco muy bien toda la zona del Bajo Yuna como consecuencia de estos hechos. Al final, eso me motivó a acercarme a proyectos y programas que trabajan en recuperación post-desastre. Desde el año 2009, yo vengo trabajando desde el área de comunicación y en la parte técnica de información en temas de gestión de riesgo y de recuperación post-desastre, involucrándome con programas y proyectos que buscan la recuperación de comunidades que son afectadas por fenómenos. Yo trabajo mucho con riesgo sísmico, trabajo mucho con inundaciones, trabajé en el lago Enriquillo con el plan de desarrollo de las comunidades afectadas. Y así como me afectaron esas muertes, porque eso fue lo que me motivó a aprender más y a entender que cubrir esos hechos no era suficiente, sino que yo tenía que conocer un poco más de los temas medioambientales. Entonces, luego me tocó ir a Haití y ver las consecuencias del terremoto. Ahí duró un par de días cuando la situación era bastante crítica. Y eso me hizo entender que desde la comunicación y desde el periodismo tenemos una tarea importante y larga de aprendizaje. Creemos que lo sabemos todo. Hablamos de las inundaciones, hablamos de las lluvias, de los ciclones, que por cierto, ahí anda una tormenta tropical. Pero no falta más, no falta más educación. Y por eso ustedes ven que cuando hay una temporada ciclónica o cuando ocurre un movimiento telúrico, yo aprovecho todo lo que he aprendido dentro y fuera de la República Dominicana para enseñarle a la gente todo lo que yo puedo. Aquí hemos avanzado desde la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia. Se ha aprendido más. Cuando la gente le dice, tienen que ir a los albergues, tenemos alerta amarilla, roja o verde. De alguna manera, sobre todo aquellos que viven en zonas vulnerables, saben lo que tienen que hacer. Pero la realidad es que en el caso de los sismos, por ejemplo, que son un riesgo permanente, nosotros creemos que no nos va a pasar nada. Hasta que tiembla un ching la tierra y tú ves a todo el mundo diciendo, ¿cómo es el protocolo? Te lo tienes que saber antes. Entonces, ese tipo de situaciones me ha motivado a trabajar mucho con temas medioambientales y a trabajar mucho con el impacto de los fenómenos naturales y el tema de los riesgos, que la mayoría de las ocasiones nosotros somos como seres humanos lo que nos colocamos en condiciones de vulnerabilidad extrema. Y no lo sabemos. Bueno, tenemos que hablar, ya antes de irnos, un poquito de tú como periodista, ¿qué te parecieron estas pasadas elecciones? Bueno, este año ha sido un año totalmente atípico, yo diría, porque primero hubieron unas suspensiones de las elecciones municipales y luego ahora con las elecciones presidenciales. Desde tu óptica, ¿qué entiendes tú que debemos todavía seguir mejorando y qué hemos superado en nuestra vida democrática de la República Dominicana? Lo primero es que, como ciudadanos, al final, al final, dimos muestras de que podíamos ir a un proceso electoral de forma organizada y aún en medio de esta pandemia la gente fue y votó, y yo creo que eso es importante. Lamentablemente, la abstención fue mucho mayor que en cualquier otro momento de la vida democrática de la República Dominicana, pero estas circunstancias también son excepcionales. y el hecho de que no se haya producido ningún incidente, que lamentar, con excepción de un caso que hay que recordar, hubo una muerte, pero esos enfrentamientos, y claro, esa vida vale mucho, pero estoy así recordando como esos problemas que se daban fuera de los centros electorales, como que no vimos en una gran magnitud este tipo de situación, yo creo que eso es un paso positivo. De igual forma, la gente tuvo la posibilidad de elegir y salió un partido electo y un presidente electo. El gran desafío de esas nuevas oportunidades es el de responder a las expectativas que tiene la población, que son muy altas. Desde mi perspectiva, incluso un alto porcentaje de esos votos que sacó el Partido Revolucionario Moderno, la propuesta de Luis Abinader, no necesariamente son votos directos del PRM, sino también de gente que vio en el PRM la posibilidad de votar en contra del Partido de la Liberación Dominicana y tener una opción de poder diferente. Ahí, al ver la disminución, por ejemplo, de la intención de votos de otras fuerzas políticas consideradas como alternativas, llámese Alianza País, por ejemplo, que vio disminuida su cantidad de votos, yo pienso que gran parte de esa votación que antes se iba hacia partidos más pequeños, alternativos, con propuestas diferentes, pero que a su vez demostraban ser un voto de rechazo al status quo, en esta ocasión se fue en gran parte hacia la votación del Partido Revolucionario Moderno. Esa organización política que se hace llamar Moderna ahora tiene el gran compromiso de responder a las expectativas que tiene la población de que realmente va a ser un gobierno distinto. Creo que se han estado aplaudiendo algunas nominaciones. Escúchame, Amelia, ¿cuáles son tus expectativas? Porque hemos visto, ¿no?, ya por dónde, ya comenzó el trillo, por decirlo en Cuencibaeño, de lo que será el tren gubernamental o los ministros que acompañarán a Luis Abinadere. De hecho, recientemente mencionó que a partir del 16 de agosto la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la OISOE, será ya abolida y se dice que otras dependencias, instituciones fundamentales van a estar unificadas. ¿Cómo tú ves la expectativa hasta el día de hoy sobre lo que este gobierno entrante a partir del 16 de agosto encabezado por Luis Abinadere está tomando? Mira, hay muchos de los nombramientos anticipados de esas nominaciones están vinculadas con personas que tradicionalmente estaban vinculadas a los temas para los cuales han sido asignados o asignadas. Por lo tanto, digamos que se le está dando la oportunidad a profesionales y técnicos de áreas muy específicas de que demuestren lo que saben, incluso algunos de ellos bastante críticos de las políticas gubernamentales de la administración del Partido de la Liberación Dominicana con relación a esos temas de los que conocen, porque son profesionales de esa materia. Así que creo que se da una gran oportunidad y puedo mencionar de manera muy abierta el caso de Miguel Seara Hatton, quien se le conoce como un economista que tradicionalmente ha trabajado todo el tema de pobreza y de desigualdad en la República Dominicana y tendrá a su cargo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces es el momento de demostrar que toda esa capacidad de análisis se puede poner en servicio a la población dominicana y ojalá lo hagan bien. Y lo mismo, bueno, el nombramiento de doña Milagros Ortiz-Bosch en la Comisión de Ética fue muy aplaudido por lo que significa Milagros Ortiz-Bosch como figura, que yo creo que es de las pocas figuras políticas de nuestro país que se coloca por encima de cualquier interés político partidario. Doña Milagros Ortiz-Bosch tiene ganado un reconocimiento a nivel nacional independientemente de que usted sea de la organización política que sea y el hecho de que esté en la Comisión de Ética ojalá y traiga como consecuencia que esa oficina sea un poco más operativa. El desafío de la administración es cumplir con esas expectativas de la gente y la vara está alta. Amelia, sin embargo, te hemos visto abanderada sobre todo con el tema de género siempre y de cuestión de derechos de la mujer. En este gabinete no se ve mucha participación hacia la mujer. Todavía no tenemos una sola ministra designada, viceministra, sí, directoras como tú bien mencionaste en el caso doña Milagros. Pero entonces, ¿qué entiendes tú que va a ocurrir? ¿Cuál es el mensaje que debe mandar este nuevo gobierno si es verdaderamente quiere cambio? Nos han criticado mucho en las redes sociales cada vez que cuestionamos esto, que por qué no hay paridad, por qué no hay participación de la mujer en puestos de verdadera decisión donde podamos crear leyes, oportunidades y transformar a la sociedad. Entonces, ¿cuál lectura les das tú como periodista de larga data y con tanta experiencia? Como dije anteriormente, creo que hay muchos o varios de los nombramientos que se han hecho están vinculados con personas que tradicionalmente han estado ligadas a los temas para los cuales han sido designados. Digamos que no puedo dejar de observar eso y eso es positivo. Eso no significa que en las mismas áreas y tal vez incluso vinculadas al proyecto político de Luis Abinader no haya mujeres que también pudieron haber ocupado esos puestos y habría que conocer su estructura. También han sido designadas personas de fuera, es decir, gente que no necesariamente formaba parte de la estructura del proyecto Luis Abinader o que uno supiera y que han sido nombradas en áreas específicas y que lo que va para los hombres debería ir para las mujeres. Quedan varias posiciones de mucha importancia el gabinete es mucho más amplio y quisiéramos ver más ministras y menos viceministras sobre todo porque si se define el viceministerio y la parte técnica como que mujeres lo pueden liderar ¿por qué no pensar que pueden estar al frente de estas instituciones? Queda medio ambiente, queda agricultura, ¿qué más? Ahí está deportes, hay una serie de ministerios que no han sido nombrados aún y también circulan varios nombres. También hay direcciones importantes como la Dirección General de Impuestos Internos, por ejemplo, que hay el nombre de una especialista que ha sonado mucho. Esta suena la posibilidad de que una mujer ocupe la Procuraduría General de la República que si no es un bien es cierto que no es un ministerio, también es un voto de confianza no solamente de género sino de la Procuraduría. Ahora, yo siempre he abogado por las capacidades de las personas y mirar a la gente en función de sus capacidades, pero también entiendo que a nivel de las estructuras político-partidarias, las mujeres que tradicionalmente están involucradas con estos proyectos también ven su ascenso tronchado, en muchas ocasiones limitado por la misma estructura interna de las organizaciones políticas. Por lo tanto, no puede verse como una excusa el hecho de que, bueno, es que no estaba ahí. No. Mujeres con capacidad hay y creo que Luis Abinader todavía tiene la posibilidad de, no va a equilibrar la balanza, pero de mejorar de tomarla en cuenta. Bueno, sí, hay que recordar que fue un compromiso de gobierno y lo de las gobernaciones, lo de las gobernaciones es, si bien es cierto que hay que, digamos que reconocerlo, a menos que se haga una transformación sobre la manera en que operan las gobernaciones de manera tradicional y ojalá y estas mujeres que han sido nombradas logran que esas estructuras funcionen, tradicionalmente han sido puestos que se utilizan dentro de las provincias y ustedes lo saben cuando hay una emergencia o para representar al gobierno para hacerse una forma. Para distribuir ayuda. Sí. Amelia. El plan social. Sí. Eso es verdad. Amelia, tenemos que ya irnos a un corte ya para finalizar el programa, pero me gustaría brevemente tomándonos la palabra sobre las designaciones que ha hecho el presidente electo Luis Abinader a las cuales obviamente muchos estamos de acuerdo. ¿Cuáles designaciones hasta ahora que tú has visto que Luis Abinader ha hecho en algunos ministerios? ¿Tú entiendes que no va a acorde o que la persona no tiene esa especialidad o que tú entiendas que no va a hacer un buen trabajo? La verdad es que hay gente que no conozco y no me atrevería a juzgar a nadie. Creo que a todos hay que darles la oportunidad hasta ahora por la trayectoria profesional. Cada vez que vemos un nombramiento y buscamos, parecería que todo el que ha sido designado un puesto de alguna manera está involucrado con esa área. Varias son personas a las que vimos como periodistas acompañar a Luis Abinader en sus exposiciones y trabajar dentro de su equipo incluso desde hace varios años y formar parte del equipo que le hacía propuestas. Insisto, hay mujeres y hay jóvenes que están pendientes ahí que uno los vio hacer un trabajo porque a los medios de comunicación en muchas ocasiones los candidatos van con parte de su equipo y tú tienes la posibilidad de intercambiar fuera del área y saber quién está haciendo qué. Yo no me atrevería a juzgar a nadie. Yo creo que todos tienen la oportunidad de mostrar qué es lo que saben y para qué están siendo designados. Falta gente. No quiero dejar pasar el tema de la OISOE y quiero decir por qué. Lo de la OISOE es un gran paso y es consecuencia del involucramiento ciudadano. Ya en este país se logró el 4% de la educación que ahora tiene que ser mejor utilizado pero hay una asignación de recursos que es producto de la movilización social y del empoderamiento de la ciudadanía. La eliminación de la OISOE es lo mismo. Yo creo que aquí hay que aplaudir también a una ciudadanía que está siendo más crítica, que se involucra y que cree en sus derechos. El haber escuchado esto me hizo recordar a los 5, 10 individuos que un día decidieron agarrarse de las manos después que el arquitecto David Rodríguez se suicidó en la OISOE y reclamaron un cambio con esta oficina. Es verdad que con relación al arquitecto Pagán quien ha estado al frente de esta institución no ha habido escándalos ni situaciones serias. Habría que auditarle y evaluarle pero al día de hoy no podemos hablar de su administración pero sí de la de Pimentel Carey y nos tenemos que preguntar si el cierre de la oficina será suficiente. ¿Qué va a pasar con todas las tareas pendientes de investigación que están involucradas con la OISOE? Ahora bien es un gran paso y es una consecuencia o una respuesta a una ciudadanía que está exigiendo que se actúe de una manera diferente y yo creo que a eso hay que reconocerlo a la nueva administración pero sobre todo a la gente que se ha atrevido a reclamar su derecho. Bueno Amelia de verdad que decirte teniendo pautado unos 20 minutos pero conversar con personas como tú hay que entenderlo por el aprendizaje que uno puede obtener. Te agradecemos que nos hayas dedicado estos minutos a nosotros y a nuestro público y que compartiera tus experiencias como periodista como persona como humano y como dominicana en pro de nuestra república que sea un mejor país para todos. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado le he pasado muy bien tengo mucho cariño por mucha gente en la provincia de Duarte ya le comentaba que tuve la oportunidad de en alguno de esos proyectos trabajar por ahí y la verdad es que me siento muy honrada de haber estado ahí en Telenor y agradezco la apertura que también ustedes siempre han tenido para con nosotros cuando hay cualquier situación dentro de su comunidad y nosotros hemos querido hacernos eco hemos encontrado las puertas abiertas en su medio para nosotros hacer esa transmisión también así que estoy a su orden siempre. Amén gracias Amelia de Chant gracias